¡Wow! ¡Qué asiento! ¿Lo he hecho bien? ¿Lo has hecho genial? No, no, no. Vale, no lo sabía de todo. Y es que están en mi casa. Neila, que ha escrito una nota. ¿Te lo vemos luego? Sí, oye, ¿quién era ese tipo? No están saliendo, ¿verdad? Si, cuando me hagan... Un momentito, un momentito, un momentito, que no queda nadie al botón. ¡Claro! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bueno, esperado que yo hay un poquito que hace mecánica esto de... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¿Tienes algo para mí? Con una... ¡La guerra! ¡Oh, no! ¡Eso es un protección garantizada para esta armadura! Pides mucho a una madre de luz, tú elegiste trabajar. Es el precio para hacerte lo que he hecho. Pido. 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 ¡Gracias! 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 Todo limpio ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 voy a llevarse tengo algo claro tengo algo claro acabamos de quitar el bloque y así van a llegar si hay un moco en una de las partes es la única oportunidad en persona que aguanta eso no es cierto tú tienes un ordenador yo leo un libro con mocos vale, ¿y cómo recomiendas que me aguante? no sé, cuando no consigues lo que quieres te callas y te olvidas ¿es lo que haces tú? pues por eso no tienes un ordenador bueno no 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 ¡Gracias! No, no, estoy viendo alguna cosa. ¿Qué ha pasado? ¡Ay, madre! Ya. ¿Adiós? Me traje a California. Páganme el hotel. ¿Qué dices? ¿Nos vamos a California? No, solo papá y yo. Eso es justo. Ya, cinco completados. Bien. 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 Guillermo no para abajo. Que una llorada que nos dirigía. ¡Vamos! Un salado dejado! Un saludo no para abajo ya o incluso lejos. ¡Aquí estáis över el botón. Sabienes buenas tardes, ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 A ver si quieres pan loco ahí... No lo creo. No hay padre, perdóname, pero creo. Que se vio mejor. Que se vio mejor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!